Esperá, esto él no canta. No, el que no canta sabe un autor brasileño, pero este pibe es un entrariano que hace la mímica y le va a bárbaro. O sea que Julián lo que hace es bailar. Julián Serrano tiene 18 años, creo que de Paraná, de Entre Ríos. Y tiene en sus canales de YouTube, donde empezó haciendo estas cosas mímicas, como cuando uno canta, vamos, lo hemos hecho todo, Santo, vos también cantás frente al espejo, lo hemos hecho todo. Solo que este empezó a filmarse. Qué lindo imaginarse a Santo cantando y bailando frente al espejo así. Contanos qué haces vos, Santo, frente al espejo. Esto lo hemos hecho todo. Cerro los ojos después, son de buen gusto. Todos, lo que pasa es que ahora hay teléfonos y camarita para filmarse, este lo hizo, el fachero. Él quiere mostrar su lomo. Su ritmo. ¿Sabes cuántas visitas tiene este pibe en sus canales de YouTube? 32 millones. ¿32 millones? 32 millones. ¿Que vienen de dónde? De todos lados, de Latinoamérica incluso. Y lo tenemos a Julián Serrano. Julián Serrano te quiere saludar santo, a quien vamos a convertir en un fan tuyo. ¿Estás ahí? Julián, buenas noches. Sí, estoy acá. Hola Julián, ¿cómo estás? Estoy bien acá tranquilo con mi amigo, mi papá y los chicos en el bar. ¿El baile este lo inventaste vos? Bueno, el baile ese lo hice, me acuerdo, un lunes, que tenía que ir a rendir catequesis, pero me desperté temprano, por eso. Y fui a la escuela y no estaba la profesora, entonces me volví. Y este tema lo había escuchado tres veces creo, y yo dije, ya fue, hago un video. Entonces puse la cama en el living y lo grabé. Ahora nunca, o sea, no quería subirlo, pero como hace mucho que no subía, tenía que subir algo. Entonces lo edité así nomás y lo subí, pero no esperaba todo lo que sucedió, ¿no? Julián, ¿cuál fue el primer video de estos que hiciste para YouTube que reventó en Internet? Uh, yo también estoy al pedo, era un canal que... Claro, ahí empecé a subir el video y empecé a conseguir bastante público. Después de que subí, abrí la otra cuenta que es la que uso ahora. Ahora, vos necesitás subir un video cada cierto tiempo, eso es lo que te pasa. Porque dijo así, ¿no? Bueno, hacía tiempo que no subí un video. Y te subí algo, estaba después de catequesis, no sé por cómo de catequesis pasamos este baile, pero bueno, una asociación libre y te estás riendo vos también, ¿no? ¿Cuándo fue el primer video? De vos mismo. ¿Cuándo fue el primer video, Julián? ¿Cuánto hacés de eso, del primero? Bueno, empecé en la Navidad del 2009, en verano. ¿Ah, sí? Empecé el verano. Dos años y... Pero Fede, este es el éxito. No, el éxito tiene un montón. No quiero decir el nombre, cómo se llama el último, el que subió hace unos días. Este, tenés un ojo en compote, relató todo. Sí, mirá acá. También tiene, además de estas mímicas, tiene como monólogos a cámara, ¿no? En otro video. Pero estamos viendo el baile, Fede. ¿Qué es un éxito? Ahí está. Pero esto es distinto, porque los monólogos son bastante fuertes. No me cremos, no me cremos. A esta señora de mal gusto. Se le colibrita. Sí, sí, no sé, eso, eso. No, tiene mal gusto. El video... Alguien que hace algo, la gente lo juega, le gusta o no le gusta, pero es él. Colibrita hizo una lindísima invitación de 15. ¿Lo viste vos seguramente, Julián, o no? Sí, soy fan. Ah, soy fan, claro. ¿Podés explicarle a Santo por qué esa invitación a los 15 estaba buena? A ver, ¿cómo explicarlo? La verdad. O sea, el video es gracioso, es divertido. Es divertido. El video de Colibrita ni... Sí, el video de Colibrita. Es divertido, yo lo vi. El segundo también lo viste. Tiene una muy buena producción. Al segundo no lo vi. ¿El segundo lo viste? Sí, se ve que estuvo muy buena. La desendió, ¿no? Por la B ahí. Verá que no lo escuchamos. Sí, la B. A él me parece que le gustó. A él le gustó. El primero le gustó. El de la invitación de los 15 le gustó. ¿El de las pompis te gustó? ¿El de las pompis del novio? No, ese ni idea. Ese no lo vi. Todavía no lo he visto. Pero probablemente le guste también. Vamos a ver. Yo tengo una pregunta para Julián. Julián tiene casi medio millón de fans en Facebook y casi un poco más de un cuarto de millón de seguidores en Twitter. ¿Vos fuiste flogger, Julián? ¿Estuviste al tanto de la movida flogger de la época de Cumbio y de los Fotologs en su momento? No, yo era bastante, en ese momento era bastante antisocial. Me acuerdo que pasaba como 6 horas por día jugando a los jueguitos. Y bueno, para mí eso era lo más importante. Después de los floggers, no, tampoco. A este peinado que tengo así, que tengo 12 años más o menos. Julián, ¿sabías o imaginabas que te ibas a convertir en un fenómeno? Bueno, las chicas estén esperando que saques el nuevo video, te cuenten sus cosas. No, la verdad que no. Empecé subiendo videos más que nada porque me quería reír de los que me iban a insultar en ese canal anónimo que me había creado. O sea, nunca supuse que algún conocido o algún amigo lo iba a empezar a ver. O sea, me moriría de vergüenza. Para que te sigas divirtiendo. Santos, ¿te convencimos? ¿Compraste a Julián Serrano? A él sí. A él sí. Bueno, bien, uno, bien. A la otra, que les gusta tanto a ustedes, no. Porque me parece... Es re divertido. ¡Oh, una diversión! Una apuesta, ¿eh? Julián, vas a publicar en internet el aval de Santos Biasati que tenés, sí. Este momento en el que Santos Biasati te banca, vos lo vas a publicar en internet también. Sí, yo le dije a las chicas y chicos que me siguen que graben esto y después lo suban a internet. Así que probablemente, si me hacen caso, estará en internet. Bueno, seguí divirtiéndote, que está muy bueno. Vale, gracias. Chau, Julián, un beso grande. Vale. Desde hoy y en un rato nada más, llega...